¡Bienvenido! No tengo agua Saludos gente, espero que todos estén muy bien Bienvenido una vez más a Estudio Taller Hoy les traigo un dibujo del espantapájaro de Fortnite Si no sabes que es Fortnite, te pido por favor que busques rápido en Google Y entérate de que es, así podrás entender este video y a la mitad de la población mundial Ahora que ya sabes que es esto, vamos a echar una partidita super rápido de Fortnite Para que vean que soy capaz de hacer con un arma en la mano Si me tiro en el centro a coger eso No escucho ningún cofre aquí, eh Creo que mejor me voy por otra casa porque no, chicos Espero que no haya caído nadie aquí, eh Si, si caí en un gentil Coge el arma Ok Toma Si se hace, eh Jajaja Lo cual de que todo estón rápido de aquí ¡Uf! ¿Quién es ese? No tenía vida Bueno, vamos con esto Pero no Esperen que guaran Un final feliz Ya vieron gente como jugador Como que mejor nos quedamos dibujando Mejor le metemos caña al dibujo De la espantapájaro Ahora si comenzamos ya con el dibujo Mi gente Como ustedes ven aquí Estoy haciendo el boceto inicial Con un lápiz 4H Este boceto me costó un poquito de trabajo Porque ya estoy acostumbrado a hacer solamente retratos A la hora de hacer una figura humana Ya si se me complicaba un poquito la cosa Pero al final lo saqué como yo quería Haciendo varias líneas Haciendo un buen estudio De la figura de este espantapájaro Este dibujo lo voy a trabajar con los lápiz Caran d'Ache Ustedes saben que son unos lápiz de muy buena calidad Antes de dibujar con el lápiz Caran d'Ache Voy a borrar un poquito aquí con la goma Para que no me ensucie el trabajo con los colores Una vez ya tenía todo ya listo para comenzar Comencé haciendo algunas bases con los marcadores Bases generales Con este hay que tener un poquito de cuidado Porque se nos puede perder el dibujo Que fue lo que me pasó Tuve que retomar luego el dibujo con el lápiz negro Como ven aquí gente Lo primero que hice fue toda la cabeza Para sentirme ya más seguro de lo que estaba haciendo Quería ver como podía quedar esto bien terminado con los colores Ustedes saben que no estoy muy acostumbrado a trabajar con colores Pero ya una vez que tenía la cabeza Si dije bueno esto va a quedar bien Ahora si voy a caerle al cuerpo completo Luego seguí poco a poco rellenando con los marcadores Las partes que me faltaban por rellenar Y continué también poco a poco ya trabajando con el lápiz Para trabajar con los Caran d'Ache Lo que yo le recomiendo es trabajar desde lo más oscuro hasta lo más claro Creo que es una forma bastante sencilla de trabajar con este tipo de lápiz También tenemos que tener presente gente Que el lápiz blanco del Caran d'Ache Y el lápiz blanco también de los Prisma Color Casi no cumplen ninguna función Es decir que tenemos que saber dejar las partes claras del dibujo Para no pasar trabajo luego Lo que si sirve bastante este lápiz es para hacer de función de blender Te difumina bien los colores Te los pone ahí bastante plano, bastante parejo Desde hace mucho tiempo quería hacer este skin de Fortnite Yo juego bastante Fortnite Y si veo que tiene personajes muy interesantes para dibujar Si ustedes quieren que hagamos otro acá en el canal Me lo dejan por ir en los comentarios Y lo estamos haciendo en los próximos videos Así fue como quedó el trabajo gente Espero que les haya gustado A mi realmente me gustó muchísimo Fue un experimento realmente para mi Y me encantó Y así quedó el trabajo mi gente Como les dije esto fue algo completamente nuevo para mi Algo que realmente quería hacer desde hace mucho tiempo Recuerda si te gustó el video Regálame un like Esto ayuda muchísimo muchísimo Suscríbete al canal si no lo estás Recuerda activar la campanita Para que no te perdas nada nada De lo que subes tú de ayer Algo muy importante Te invito a pasar por mi Instagram Para que veas los dibujos que estoy haciendo diario Recuerda que estamos haciendo el in-tober Y también recuerda que estamos haciendo el reto de 365 dibujos Así que pasa por Instagram No te pierdas ni un dibujo de lo que subimos allí Ok Ey gente ahora mismo estoy editando el video Y quería hacer esta pausa Para decirle que si tú eres del tipo Que está buscando más retratos académicos Quieres aprender a hacer retratos Te voy a dejar por aquí esta etiqueta Para que vayas y veas un tutorial que hice Sobre retrato académico solamente Ok Ahora si me despido de ustedes mi gente Recuerda vive con arte Y nos vemos muy pronto en un próximo video Chau chau